¡Bien! Que ya estamos aquí, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, después de dos semanas, sin tener noticias mías, volvemos al videoblog y os preguntaréis por qué llevo dos semanas sin hacer videoblog. Bueno, primero, antes de contestar esto, comentar que seguimos preparando lo que es el maratón de Ásterdam. Llevamos, creo que, dos semanas ya de entrenamiento, digamos, realmente metiendo caña. Esta semana ha sido semana de dobles sesiones, doble de entrenamiento, mucho volumen de kilometraje, lo que ha provocado que en la rodilla izquierda, la parte exterior, tenga una pequeña inflamación del tendón y tenga unas pequeñas molestias. Hoy es domingo, lleva dos días sin meterme mucha caña, acabo de venir a hacer un 10K y no tiene ninguna molestia, así que buenas noticias, pensaba que sería algo más grave, pero bueno, es una pequeña inflamación, imagino, y ya está. Así que mañana seguimos preparando la tercera semana del maratón, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y nada, a ver cómo nos sale y a darle caña, que el objetivo está chungo, pero bueno, nada es imposible. Y bueno, pues vamos al lío. ¿Por qué llevo dos semanas sin videoblog? Bueno, pues el simple motivo de que llevo dos semanas sin hacer videoblog es porque por fin ha salido a la calle, ha salido a la calle, ha visto a la luz un proyecto que tenía mucho tiempo, mucho tiempo metido en la cabeza, desde hacía bastantes años, desde los 14, 15 yo sabía que tenía que hacer algo no conforme lo he hecho en este ámbito, pensaba hacerlo por otra rama, pero bueno, los tiempos cambian, los tiempos evolucionan, y un día hablando con Rubén Gardea, el míster, también está metido en el ajo, decidimos tirar el proyecto hacia adelante, y nada, hasta hace dos días que hemos salido. Y bueno, algunos nos conoceréis ya seguramente por las redes sociales, por Instagram y por Facebook, los que no nos conozcáis os voy a dejar los links abajo en la descripción, para que nos sigáis y si nos queréis conocer a través de ahí. Y bueno, pues estoy hablando de Lactactum. ¿Qué es Lactactum? Bueno, pues Lactactum es una línea de ropa deportiva casual para el deportista, para su día a día. Está enfocada a lo que es el tema sacrificio, esfuerzo, trabajo duro. Queremos expresar lo que siente un deportista al hacer, realizar su pasión, que es el deporte, tanto ciclistas como trialetas, corredores, corredores de montaña, trail, natación, etc. Sea cual sea tu deporte, vamos a intentar transmitirlo a través de esta línea de ropa. Por ejemplo, en mi caso, es muy difícil encontrar, me ha pasado, ir a una competición, y a veces quieres ir con una camiseta que te represente lo que realmente eres, si eres un corredor, si eres un... Y está muy difícil encontrar una prenda, no es imposible, pero está muy difícil encontrar una prenda que se identifique con el corredor, digamos, popular o el corredor, esa pasión por la que siente uno. Entonces, a través de Lactactum queremos expresarlo, intentamos expresarlo de esta forma, que un ciclista vaya a una carrera ciclista y que vaya con su camiseta. También os voy a poner abajo el link de la tienda, tenemos prendas, complementos, camisetas de momento, sabemos que tenemos que mejorar, hay mucho trabajo, hemos empezado a gatear hace dos días y nadie nace sabiendo caminar, así que si tenemos una cosa muy clara, es que tenemos que trabajar muy, muy, muy duro y con unos locos para ir evolucionando, para empezar a caminar... Pero la verdad que, bueno, la aceptación que hemos tenido nos ha sorprendido y realmente estamos muy contentos con la aceptación, no pensábamos que iba a ser tan buena, pero bueno, ya hemos salido y como digo, hay que trabajar bastante duro. Bueno, ¿qué queremos expresar aparte de lo que os he dicho, del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo duro de un deportista? Sino también queremos expresar el bienestar, la paz, la tranquilidad que siente también un deportista al realizar su pasión, su deporte. Por ejemplo, el trabajador que lleva 8-9 horas trabajando, sale a entrenar a las 8 de la noche y cuando le tocan series, que es un día que creo que, digamos, la mayoría de corredores, cuando toca series, ese momento en el que estás sufriendo, en el que quieres parar, quieres detenerte, pues bueno, cumples con tu objetivo, porque bueno, la cabeza te dice que no, pero tú RQR y sigues, y sigues y lo cumples. La sensación, si sois deportistas, corredores, sabréis de qué estoy hablando, la sensación de que cuando llegas a casa y ves que has cumplido con tu objetivo, has cumplido con tus series, esa noche, esa noche duermes como un puto rey, esa noche duermes como un puto rey, y creo que es una de las mejores sensaciones que puedes vivir como persona. Pues a través de la línea Lactatum, queremos también expresar esto, o sea, la paz, la tranquilidad, el bienestar que siente un deportista al cumplir sus objetivos. Pues esto es Lactatum, como digo, nos queda mucho camino por recorrer, mucho trabajo, queremos evolucionar junto a vosotros, y no queremos que esto solo se quede en venta y ya está, no. Bueno, queremos que seáis parte de una comunidad, queremos que interactuéis con Lactatum, queremos que participéis, y tenemos unas sorpresas, algunas, que os van a gustar mucho, sabéis hacer partícipes de esta marca, de esta línea deportiva, y bueno, ahora mismo nos encontramos ya trabajando en lo que es en la temporada de invierno, que seguramente os van a gustar lo que tenemos pensado en mente, las líneas que tenemos de sudaderas, y nada, como digo, vamos a añadir más complementos a la tienda, soy de los que piensan que más vale poco, pero que sea bueno, mucho y malo. Así que nada, esperemos crecer junto a vosotros, que tengamos un recorrido, queremos ver a deportistas con camisetas de Lactatum en las competiciones, y nada, esto es lo que me tenía ocupado estas dos semanas, y bueno, ya contado esto, volvemos ya a la normalidad, esta semana ya supongo que tendremos más caña para preparar a Amsterdam, y bueno, poco a poco intentaremos volver a la normalidad con los videoblogs, con la vida normal, si puedo, y ya está. Así que, como digo, nos vemos dentro de una semana, si puede ser, y si no me muero antes, y nada, que paséis buena semana chicos, venga, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!